¿Cuáles serían las dos cosas que te gustaría hablar específicamente? Porque escuchamos muchas, pero quiero saber cuáles son así como las estrellas del árbol de Navidad en esta ocasión. Una es el tema de las extorsiones que aprobé, presenté con mi compañero Alberto Batún y con la compañera Julieta Bences como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, que es simplemente fortalecer la que ya es ley Olimpia, se le agrega el término de chantaje, donde ahora ya las mujeres vamos a estar protegidas de ser aprobadas en la Cámara de Senadores. No solo una vez que difundan contenido íntimo sin nuestro consentimiento, sino solo aquel que se atreva a chantajearnos por publicar una foto, pues también va a ser castigado y muchas otras iniciativas en temas de igualdad de género creo que son muy importantes que sigamos más en tiempos de mujeres, que sigamos cuidándonos entre nosotras. Y la otra es el tema de los paquetes vacacionales, en un destino tan importante como Quintana Roo, que vive de la mayoría del tema turístico, tenemos que cuidar nuestro destino. Qué mejor que llevar una estrategia nacional con todas las secretarías estatales de turismo, la Profeco, la Policía Cibernética, una estrategia en conjunto para prevenir a la ciudadanía, informarles de cómo no caer justamente en este fraude y que ya no sigan dañando nuestro destino. No caer en estos, y lo hemos tocado en nuestro espacio, estos paquetes vacacionales en el que pagas y resulta que no existía y no hay ni quien de la cara ni nada y esta es una iniciativa promovida por Quintana Roo, por las y los legisladores de Quintana Roo. Pusimos el ejemplo ya aquí en Quintana Roo y qué mejor que llevarlo a la Cámara, o sea, sí que a la República y lo tomaron muy bien, se votó por unanimidad en la Cámara de Diputados con el apoyo de todas y de todos los compañeros y pues bueno, estamos en espera de que se convierta en ley y que nos respalde el Senado, que estoy segura que así será.